Yo, Francisco Javier Corriónero Sánchez, soy de Salamanca y he venido a Madrid porque el Vaticano, realmente cuando vino este señor, se metieron en habitaciones, en puertas cerradas, y para que no se entere la opinión pública, esté en la ignorancia. Eso es lo que pretenden, que sean la gente ignorante, y que no se entere de las cosas, y ellos han hablado sobre esta herencia, porque es la que arruinaría a todas las naciones a nivel de Europa. Yo esto lo digo muy serio, igual que lo de mi perrito y el cariño que le tengo, pero el Vaticano realmente tiene la cabeza dura, y saben lo que es el opus y no quieren ni hablar, porque saben que manejan el mundo y controlan todas las militares regionales del mundo, y ellos mueven, pero están arruinando a la gente, y la gente cada vez en el mundo se le va yendo a esto, de locos y multinacionales bancos, de empresas, todo se le está yendo abajo, se le está yendo el mundo en picao, la gente la están dejando sin trabajo, a la gente se está notando, a la hora de mi trabajo, que recojo madera, palés, todo, se nota que no hay movimiento de consumo, y la culpa toda esta la tienen ellos, porque no reparten y no reparten con humanidad a la gente, a toda la opinión pública le dan una necesidad.